Hola, ¿qué tal? En este video veremos cómo rechazar una muestra en su totalidad y por estudio. Muy bien, al momento de ingresar al sistema nos dirigimos al panel del lado izquierdo en el módulo de captura y recepción. Correcto. El módulo de recepción de muestras consta de cuatro secciones, datos del folio, datos del origen, datos de la muestra y estudios de la muestra. Muy bien. Vamos a utilizar la sección datos de la muestra. Desplegamos. Nos dirigimos al campo de buscar folio de muestra. Aquí teclearemos nuestro folio de muestra interno. Ok. Para este caso vamos a utilizar la muestra 30 de ejemplo. Damos un... Escribimos la muestra 30 y damos un enter. Ok. En pantalla veremos todos los datos ya capturados, ya ingresados para esta muestra. Bajamos. Nos dirigimos a la sección estudios de la muestra. Desplegamos. Veremos los estudios ingresados para esta muestra. Y en la parte de abajo veremos un botón de color rojo que nos dice rechazar muestra. Muy bien. Presionamos. Y nos arrojará esta pantalla donde veremos el número de la muestra, el origen o quien nos envía la muestra, la fecha de recepción, rechazar por muestra o individual, fecha de rechazo y tipo. Y un poquito más abajo veremos las causas de rechazo, una opción para observaciones o notas y el botón de rechazar. Ok. En este ejercicio de la muestra 30 vamos a rechazar la muestra en su totalidad. Ok. Para rechazar la muestra en su totalidad utilizaremos rechazo por muestra. Nos habilita la fecha de rechazo, el cual yo puedo editarla y le puedo colocar que la rechazamos el día 24. Correcto. Después nos brincamos al tipo. Nos dice si es definitivo o temporal. Para este caso vamos a utilizarlo definitivo. Seguido nos brincamos a las causas de rechazo y podemos seleccionar las que nosotros necesitemos o una en específico, que son administrativas y calidad de la muestra. En este caso yo voy a seleccionar la 2.12 que es otra, especificar y en observaciones colocaré la muestra. Sede. Los días de tránsito para su análisis. Ok. Después de que ya tenga esta nota le damos al botoncito de rechazar. Nos arrafará un mensajito de confirmación que dice el rechazo se realizó exitosamente. Correcto. Cerramos la pantalita. Subimos un poquito el scroll y donde dice datos de la muestra sobre esta línea negra veremos una impresora. Damos clic y en esta impresora veremos el rechazo o la notificación de rechazo de la muestra. En donde veremos el folio, el número de acta, la descripción de la muestra, los estudios, la fecha de rechazo y las causas. Nuestros observaciones y las causas de rechazo. Debajo de la firma. Correcto. Ya estaría listo nuestro rechazo en su totalidad. Cerramos. Muy bien. Ahora vamos a realizar un ejercicio de rechazar una muestra por estudios. Nuevamente nos vamos donde dice datos de la muestra. Desplegamos y ahora para este ejercicio vamos a utilizar la muestra 31. Describimos. Damos un enter. Nuevamente nos mostrará los datos ya capturados o ingresados para esta muestra. Desplegamos estudios de la muestra. Aquí vemos los estudios ya insertados para la muestra 31. Nuevamente vemos el botoncito rojo donde dice rechazar muestra. Lo presionamos. Confirmamos datos. Y ahora en vez de seleccionar muestra vamos a seleccionar individual. ¿Sale? Ok. Nos pone en pantalla los cinco estudios. Y para este caso queremos rechazar dos estudios. Vamos a rechazar lo que es el vibrio para hemolíticos. Lo seleccionamos. Damos clic en su nombre. Nos habilitará la fecha de rechazo. Vamos a ponerle 24. Y el tipo. Si es definitivo o temporal. Ok. Le ponemos definitivo. Y para este caso vamos a buscar sus causas datos de rechazo. Que fue. Vamos a colocarle aquí este. Que no. Otra es otra. La 2.12. Especificar. Y muestra mal capturada. Muy bien. No va a llevar ni una nota. Y le presionamos rechazar. Correcto. El rechazo se realizó exitosamente. Ok. Aquí ¿por qué necesitamos presionar rechazar? Para que guarde la información que yo ya le hice a este estudio para rechazarlo. Correcto. Ahora voy a rechazar el monelo. Igual de la misma forma. Selecciono o doy clic en el nombre. Me habilita el campo. Y le digo que lo vamos a rechazar el día de ayer. El día de ayer es su rechazo. Definitivo. Y nuevamente. Ahora para este ¿cuáles fueron sus causas de rechazo? Vamos a decirle que a lo mejor el formulario fue mal llenado. Para este estudio. O vamos a decirle que aquí el envase inadecuado o roto. Y aquí vamos a ponerle una observación. Muestra insuficiente. ¿Vale? Correcto. Y realizamos el rechazo. Muy bien. Ya nos salió el mensajito de confirmación. Cerramos. Y nuevamente. Aquí veremos. El. Estatus de los estudios en donde me dice que el video programólicos está rechazado. Los demás están en proceso de color azul. Y la formulario está rechazada. Para ver el impreso. O la notificación de rechazo. Igual en datos de la muestra. En la línea negra. Vamos a darle clic en la impresorita. Aquí nos aparece la notificación de rechazo. Nos aparece la muestra 31. El número de acta. La descripción de la muestra. Los estudios que rechacé. La fecha. Cuáles fueron los puntos de rechazo. Las observaciones. Que solamente le hice observaciones a la Salmonella. Y le pusimos muestra insuficiente. Nuevamente sus casos de rechazo. Y sus firmes. Cerramos. Muy bien. Importante mencionar. Que cuando se realiza el rechazo. En la página de consulta. Se verá reflejado. La notificación. Inmediatamente que se rechaza. En la página. Ya se verá. El formato. Muy bien. Esto ha sido todo. Se despide Antonio Valdés. Muchas gracias.